Cinco cosas que debes saber de la actualidad en el mundo. Recopilación CNN en Español. Entérate de lo más relevante hasta la fecha. Dieciséis de julio del dos mil veinte. Hablaremos de ¿Por qué Florida es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos? Encuentran el cuerpo de Naya Rivera. La inmunidad disminuye tres meses después. El desafío de volver a Venezuela. Las visas de estudiantes extranjeros. Así comenzamos. Número uno. ¿Por qué Florida es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos? Si Florida fuera un país, sería uno de los más contagiados del mundo de coronavirus. En Estados Unidos es el tercer estado con más casos después de Nueva York y California. En las últimas semanas de la cifra de casos positivos de coronavirus ha aumentado drásticamente. El condado de Miami-Dade es considerado el epicentro mundial de la pandemia, según la doctora Lillian Abob del Sistema de Salud de Jackson. En Florida, reaperturas precipitadas, uso de mascarillas no obligatorio y jóvenes despreocupados son algunas de las razones por las que Florida es considerada el epicentro de la pandemia por coronavirus en Estados Unidos. Número dos. Número dos. Las autoridades de California encontraron el cuerpo de la actriz Naya Rivera el día del séptimo aniversario de la muerte de Corey Montee, compañero en la serie Glee. Mark Selling, otro miembro del elenco, murió en el 2018. Se cree que Rivera se ahogó mientras nadaba en el lago con su hijo de cuatro años de edad. Número tres. La inmunidad disminuye tres meses después. Un estudio buscó resolver una de las preguntas más formuladas por nuestra audiencia y el público general. ¿Es posible reinfectarse del COVID-19? Según la prepublicación, la inmunidad por anticuerpos, la generada una vez atraviesas la enfermedad, disminuye drásticamente tres meses después del contagio. Número cuatro. El desafío de volver a Venezuela. El COVID-19 obligó a decenas de miles de venezolanos a volver a casa, pero cruzar la frontera no es tarea fácil. El asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que los migrantes que regresan podrían ser infectados deliberadamente por otros países para propagar el virus en Venezuela. Su gobierno ha limitado el número de venezolanos a los que se les permite ingresar a su propio país aproximadamente mil por semana. Número cinco. Las visas de estudiantes extranjeros. El gobierno de Estados Unidos revocó la política de negar visas a estudiantes si las universidades a las que asisten imparten todas las clases en línea. Según la jueza de distrito, el gobierno acordó rescindir esa medida. Amplía estas notas en nuestro grupo Telegram. Hasta aquí cinco cosas que debes saber de la actualidad mundial. Fuente y redacción CNN en español. Quien les habló, Paula Morao. Hasta la próxima. Si deseas ser nuestro patrocinante, contáctanos para promover tu negocio. Y apóyanos para seguir llevándolos a ustedes más información de interés mundial cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!